¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal ahora de nuevo no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con este set de Parkour Acrylic Paint en 24 colores estos me los mandó la compañía de Parkour para que hiciera un video, una reseña sobre ellos y pues a ver que podemos crear, he tenido muchas ganas de hacer ese fluid painting que todo mundo está haciendo y yo no lo he intentado así que espero poder hacerlo con esto, supongo que sí y bueno vienen como les digo 24 colores, ahorita vamos a hacer los swatches, viene así, venía en esta caja venía en otra caja y lo aparté en esta, pero podemos estarlos abriendo y vamos a ver aquí y dice que son a base de agua, son pigmentados, no son tóxicos, se pueden usar dentro de la casa y afuera de la casa y estos son ideales para Arts and Crafts, entonces este pues vamos a ver que tal a mi me encantan las pinturas, me encantan las pinturas de acrílico, hago mil cosas con ellas saben que muchas de mis manualidades son con pinturas de acrílico entonces me dio mucha emoción que me mandaran esto porque ya saben que me encantan las pinturas de acrílico y pues tenía ganas de probar esas, entonces bueno, son así, al ver el bote así son es en tapa negra, con esto en negro, se ven muy bonitos entonces, ven este color que bonito se ve, entonces te dice Parkour, Acrylic Paint Premium y luego te dice aquí el tono, la clave y bueno pues estos son, así que pues vamos a estarlos viendo vean los colores que bonitos, así que tengo aquí ya preparado mi sketch pad aquí voy a estar haciendo los swatches para ver todos los colores ok, y bueno abriendo las pinturas, voy a estar utilizando una brochita todas vienen selladas de esta manera, pues obviamente para protegerlas entonces bueno, vamos a tener que quitar esto y pues yo creo que voy a hacer el swatch con esto mismo para ver que tal entonces bueno, como ven, pues este es el blanco veo que la pintura esta está bastante como gruesa se ve que está buenísima, ok, bueno ahí está el primero entonces este es el blanco, el Titanium White ok, ahora vamos con el Lemon Yellow como les digo, voy a estar utilizando nada más la pintura que está aquí nada más para ver, para ver más que nada los colores ok, eso es el amarillo limón ahora tenemos aquí este que es el Primary Yellow este lo veo como, se me afigura como los, como un color parece como queso igualito al color del queso y este es el Primary Yellow ok tenemos ahora el Yellow Ocarine este es un color como, 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 como color canela se me afigura como muy color canela ok, ahora vamos con este que es el Flesh este me gusta, está bonito el Shocking Pink ese color me emociona porque ya saben que me encantan los rosas así los colores fluorescentes y este se ve como muy súper fluorescentes sí, está súper vivo este color es un rosa muy bonito ahora tenemos el Naranja ese es el Orange y ya saben que me encantan los naranjas a mí también son de mis tonalidades que más, más uso este es un naranja muy bonito me gusta y vamos con el Brilliant Red que es el rojo brillante este es el Crimson Red eso es otro rojo en otra tonalidad se ve como más oscuro sí, es un rojo más intenso este rojo me gustó muchísimo creo que va a ser como que mi rojo mi coach rojo el rojo como el que voy a ir siempre porque me gustó mucho ahora vamos con este que es el Amatis Amatis? Amatista? es como un moradito sí, es un morado vamos con los tonos de acá arriba y el primero que tenemos es el Violeta que este se llama Violeta pero es un morado súper intenso lo veo, me recuerda mucho como como un color uva así como súper intenso un morado súper intenso vean eso no es como el Violeta que yo o sea, conozco que yo digo Violeta yo me imagino un color más clarito eso está súper intenso el siguiente es el Lake Blue que es el que es Azul Laguna ok, ahí está ok, vamos con los siguientes colores y ahora tenemos el Ultramarino de Ultramarine este es un oh, qué bonito ese color definitivamente es un color ok, so tengo este está bien bonito me gusta mucho ese color ahora vamos con el Cobalt Blue que debería haber sido primero pero es un azul como más este una tonalidad entre esos otros dos ahí está y tenemos el el Tallow Blue wow, este está súper oscuro pero ven qué bonito color es como un azul marino este y ahora vamos con el Vivid Green azul perdón verde vivo este es como un color muy muy de primavera así lo veo así como muy de primavera vean eso ah, pinta como muy casi podría decir que de cierta forma neón aunque no es neón ok vamos con este que es el Sap Green este es un color vean este verde qué bonito es como ah algo parecido a ese pero como más oscurito está muy bonito y obviamente estos colores eh entre más capas las pues más intenso que del color con el Viridian Green oh, este es como de cierta manera como un lo veo algo así como aqua como entre verde y azul y ahora vamos con el Olive Green que lo escribí acá abajo bueno, este es el Olive Green el verde olivo este 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 me figura como como el verde que usan mucho como para los camuflaje como verde soldado se me figura como verde soldado así está bonito y bueno viene este que es el Persian Green se supone que es un verde verde persiano creo creo que así se dice pero es como un azulito vean o sea, yo no lo veo verde por nada es más bien como una tonalidad este perfecta para pintar un cielo o algo así ok, vamos con los siguientes tonos y bueno en estos tonos tenemos el Burnt Sienna que es un café muy bonito este se me figura como muy este ah como los Gingerbread Gingerbread es un tono que creo que se puede utilizar bueno, obviamente se puede utilizar para muchísimas cosas pero se me figura como este estaría perfecto para pintar un hombrecito de jengibre vamos con este que es el color chocolate y realmente parece chocolate esto lo quiero probar pero no lo voy a hacer no se preocupen no, no, no hagan eso es nada más era una broma pero vean que bonito realmente parece chocolate el siguiente el siguiente es el gris y es un gris que no es muy oscuro lo cual también me gusta porque a veces agregan grises y son muy muy demasiado oscuros y este tengo pintura en mi brocha ok, eso completamente fue culpa mía porque no había limpiado bien mi brocha pero vamos ahora con este y vean vean ahí está ok ok, eso el color está bien era yo ahí está bonito ok, eso tenemos el lamp black que este es pues ahora sí que el negro y pues obviamente pinta muy súper bien ok, y bueno aquí están ya todos los tonos están súper bonitos los colores realmente me gustaron mucho me encantó este rosa está bien bonito este color está bien bonito también y este verde este verde realmente no es rara vez digo yo que me guste un verde así que digo yo de este set me gustó el verde pero realmente me gustó mucho este verde realmente me gustaron y no es porque me los hayan enviado que lo estoy diciendo porque si no me gustaran les dijera pero realmente sí están están bien creo que creo que aparte para el precio porque no están no están para nada caros voy a dejar el link en la cajita de información estos me los mandaron de Amazon en Amazon se los tienen si no me equivoco salen alrededor de como de 50 centavos cada 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 botellita obviamente te lo venden por set pero sí, no, no están no están caros están de muy buen precio y pues les digo trae muchas opciones y aparte pintan súper bien así que bueno ahora vamos a hacer unos este vamos a calarlos vamos a ver qué podemos lograr con estos ok, pero la primera cosa que voy a estar utilizando estos es para pintar este carrito el motivo que lo voy a hacer así es porque ustedes saben que yo hago muchas manualidades este carrito yo lo encontré en una tienda de segunda y pues me lo traje dije un día lo usaré y vean esta es la ocasión perfecta la razón que lo voy a hacer es porque yo utilizo las pinturas de acrílico para pintar manualidades para pintar hacer pinturas para diferentes cosas entonces no quiero usarlas nada más para pintar y luego decirles me encantó cuando yo no lo voy a usar siempre para eso así que por ese motivo vamos a pintar este y pues vamos a ver qué tal nos queda ok tuve que parar porque esa brocha que estaba utilizando estaba horrible y no definitivamente no podía hacer absolutamente nada con ella y vean con esta hace una gran diferencia o sea realmente estaba dejando como muchas líneas y así pero era la brocha no era ni siquiera la pintura vean eso con esta inmediatamente estoy limpiando esas áreas que habían quedado mal no es no es no es no es no es no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Quedó bonito! Bueno, me gustó. Pero sí, sí funcionan muy bien estas pinturas. La verdad es que sí, sí me gustaron. Lo único que sí noté es que se secan bastante rápido. Están como muy gruesas. Entonces, sí noté que necesitaban como que trabajar rápido porque se secan prontísimo. Pero pues me gustó, me gustaron. La verdad es que me funcionaron. Y pues este fue el camioncito que hice, el camioncito de bomberos que hice. Y pues quedó lindo. Y bueno, mis hermanos, así quedó esta pintura. Realmente me gustó mucho. Me gustó, me encantó la combinación de colores. El amarillo en la orilla fue como que un pop ahí que le quise agregar. La pintura, los colores están preciosos. Está un poquito gruesa. Entonces sí me fue un poquito difícil moverla. Pero a lo mejor si le hubiera agregado un poco de agua. Creo que hubiera sido mucho más fácil. Pero aún así está preciosa. Ahora nada más voy a dejar que seque. Pero creo que quedó súper linda. Como ya lo hicimos, esta fue la reseña de las pinturas de acrílico de Parkour. Están bastante gruesas. La pintura esa que hice, Fluid Art, me fue un poco difícil. Sinceramente me fue un poco difícil porque están muy gruesas. A lo mejor si las hubiera echado un poquito de agua o con un spray bottle hubiera sido un poco más fácil. Pero realmente me gustó cómo quedó la pintura. Aparte le agregué brillo y todo. Ya saben que me encanta el brillo. Pero realmente no es un arte que sienta que vaya a volver a ser. Porque no me gustó y no tanto por las pinturas. Más bien no es el tipo de arte que a mí en lo personal me gusta. A mí me gusta más con líneas y más preciso, con más precisión todo. Entonces realmente sí me estresó un poquito ver eso. Pero eso ya es algo personal. Pero realmente me gustó mucho la pintura. Sinceramente sí me gustó. Les digo, no es algo que yo seguramente vaya a estar haciéndose seguido. Entonces este tipo de pinturas me van a servir mucho. Porque pues lo que es para pintar de la manera en que yo pinto lo que son dibujos y así. Creo que me van a servir muchísimo. Lo único que sí noté es que como les digo, se tiene que trabajar un poco rápido con estas. Porque sí secan bastante rápido. Lo cual de cierta manera es bueno. Pero también para las personas que bajan como que con más tiempo, como que un poco más despacio. Pues sí sería algo difícil porque sí se secan muy rápido. Pero bueno, me encantaron los colores. Me encantaron las pinturas. El precio está súper bien. En la cajita de información, como les digo, voy a dejar el link. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Thank you for your crew for sending me this. They're really, really awesome. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.